Creo que ya estamos en directo, vamos a ver, ahora sí, maravilloso instante para todos, teníamos tiempo sin hacer live por acá, pero bueno, el momento es ahora y es aquí, ya lo agradecemos. Hola Nacho, Nacho dime si me escuchas bien, por favor. Hola, hola, vale. Bien, ¿me escuchas bien? Perfecto, bien. Bien, bueno, quien no me conoce, mi nombre es Nel Morón, yo soy psicoterapeuta integral, consteladora fluvial. Y bueno, este espacio, perfecto, este espacio es para nosotros enriquecernos, expandirnos. Hola, Majares Madrid, expandir la conciencia universal que somos. En este momento tenemos un gran invitado especial que vamos a esperar que se conecte. Y estaremos hablando de un gran temazo. Vamos a ver cómo coloco yo el comentario, el título, el título acá. Hola, Niuska, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a este espacio. Bienvenida a esta ventanita llamada Unidad Divina. Yo soy la que está dentro de esta unidad. Saludos desde Portugal. Aquí está Humberto Montes. Humberto Montes es un gran ser humano que lo voy a presentar ahora mismo cuando lo agregue. Tenía tiempo sin usar esto y he perdido... Acá, ok. Humberto, ya te agregué. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, guapa. Hola, guapo. Casi que te cojo llegando del avión. Sí, sí, sí. ¿Qué tal es? Sí, pero si no lo hacemos este día, ¿cuándo lo vamos a hacer? Es verdad, si no es hoy, ¿cuándo es? Es así, para quienes no conocen a Humberto, quienes están llegando, bueno, yo creo que sí todos te conocen aquí, pero bueno, quienes no te conozcan, Humberto es un gran ser humano principalmente, un humano extraordinario, lleno de mucha bondad y mucho amor, y su principal misión dentro de muchas es ser una bendición para otros, y yo creo que Humberto cada día lo estás logrando más. Él es un conferencista internacional, terapeuta, un coach, es mi maestro, mi mentor, desde el 2015 creo, que hice el diplomado con Humberto, y bueno, para mí, él ha sido una gran bendición realmente en mi vida, y bueno, de verdad que agradecida y honrada, Humberto, de que estés acá, en este espacio, con tu presencia y con tu corazón que siempre lo tienes abierto de par en par. Bienvenido. Gracias a ti, mi amor, gracias a ti. Bueno, muy contenta porque ya me contenta mucho que ya nos vamos a ver en Madrid, ya falta menos de mes y mes. Prontito, prontito. Bueno, Humberto, hoy nos estará hablando de un tema importante, Humberto, porque yo siento que a veces sabemos muchas cosas y decimos, en mi caso, es, sí, yo sé eso, pero siento culpa de hacer, por ejemplo, yo sé que soy abundancia, pero a veces me da como culpa ser abundante. Entonces, esa energía, esa emoción, que es tan, es un saboteador número uno, yo creo que yo dije, bueno, Humberto, vamos a hablar de este temazo porque yo creo que es súper, súper importante adentrarnos en esa energía llamada culpa, que quizás a unos le llaman emociones, otros le llaman con un mecanismo de defensa. ¿Qué es para ti la culpa, Humberto? Bueno, la culpa, la culpa es un mecanismo adaptativo de supervivencia, ¿sí? Y es adaptativo porque la culpa surge como una respuesta al valor de la bondad, al valor del bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de mí surge, dentro de mí existe el bien y la bondad como un valor primordial, es natural que todo lo que se sale de ese valor a mí me va a generar una emoción. Y la emoción es una emoción de rechazo. Cuando todo se sale del valor del bien, la emoción del rechazo que yo siento, a eso le llamamos culpa. Cuando yo rechazo lo que se sale del valor del bien. Y la culpa, a pesar de ser un mecanismo adaptativo automático de supervivencia o de socialización o de conexión con la vida, también se convierte en uno de los principales, de las principales formas de estancamiento del ser humano. Porque la culpa, a veces es inevitable sentirla, pero habitar en ella se convierte en algo completamente tóxico. Y porque a lo largo de la historia de la humanidad la culpa ha sido utilizada como una herramienta de manipulación, como una herramienta de coerción, ¿sí? Sí. Y la culpa, entonces, si tú no haces esto, eres malo, si tú te vas a ir al infierno, si piensas de esta forma, si actúas de tal forma. Y todo lo que conlleve la culpa, básicamente lo que está haciendo es manipular la esencia de una de las cosas más esenciales que tiene el ser humano, de los mecanismos más viscerales que tenemos el ser humano, que es el instinto de la preservación de la vida de otros. O sea, la culpa surge como un mecanismo de preservación de la vida de otros. Por eso a la mujer le es muy fácil sentir culpa. ¿Por qué? Porque la mujer en su instinto materno, que es algo biológico, la mujer tiene una tendencia a proteger, cuidar y preservar la vida. Por eso para la mujer es fundamental esa reconciliación consigo misma, porque la mujer equilibra sus energías basadas en la culpa, basadas en la descalificación. Y no es una forma sana de equilibrar las energías. Ya. O sea, es decir, que si yo quiero pasar de esa sensación de culpa a que puede estar conectada con el victimismo, si quiero pasar, ¿cómo hago para pasar de esa posición que estoy hacia otro lugar? Que en este caso sería desde la responsabilidad. ¿Cómo haría yo ese trayecto? Bueno, Neil, a ver, lo que pasa es que hay que reconocer muchas cosas porque esto es un proceso sistémico, no solamente terapéutico, también implica en este proceso la concepción que nosotros tenemos de la vida. Si nosotros seguimos manteniendo una concepción de la vida de bien o mal, es natural que la culpa surja inevitablemente. Y resulta que la vida no es bien o mal. La vida no es blanco y negro. La vida tiene muchos matices. Y hay algo que debemos tener de base. Y se los voy a compartir de una vez para que tengamos una buena base en la que fundamentar nuevas creencias que nos lleven a observar diferente la culpa. Que nos lleven a cuestionar la culpa como un mecanismo que puede ser revisado y no en el único mecanismo posible. En la vida, todo lo que existe tiene un proceso pedagógico. Y cada error que nosotros cometemos y cada error que alguien comete y que nos afecta a nosotros hace parte de ese proceso pedagógico. Nosotros estamos en esta experiencia humana evolucionando en un fin hermoso de alcanzar la sabiduría, de alcanzar la trascendencia y de aprender a vivir en el significado del amor. Para eso estamos aquí. Entonces, por supuesto, si nosotros tenemos una interpretación de la vida en la que si tú eres malo vas al infierno, si eres bueno vas al cielo, estás sacando de eso el gran valor y la gran virtud de aprender. La gran virtud y el gran valor de equivocarte. En la equivocación hay una virtud extraordinaria. Cuando tú te equivocas, tú estás aprendiendo cómo no hacer las cosas y estás pavimentando el camino para aprender a hacerlas de la forma adecuada. Por lo tanto, la virtud del equivocarse es un gran don que nosotros debemos fortalecer, que nosotros debemos alimentar continuamente. ¿Por qué? Porque para equivocarse hay que tener el valor de actuar. Y entonces, la gran mayoría de las personas no se equivocan en función de no tener el valor de actuar, de no tener el valor de intentar las cosas. Y por supuesto, si tú no te equivocas y tú no actúas, ya estás cometiendo el primer error, que es no actuar. Pero si actúas y cometes errores, ya esos errores te van a llevar a la sabiduría, te van a llevar al conocimiento, te van a llevar a la expansión de tu ser, te van a llevar a conseguir mayores dores manifestados en buenas relaciones, manifestados en una gran cantidad de cosas. Entonces, para saltar de la culpa, la responsabilidad, que es la inquietud que nos estás manifestando, lo primero es, vamos a ser conscientes que el error es sagrado, no es maldito. Y pónganlo en mayúsculas, repítanse eso. Todos mis errores, o vamos a llamarle pecados, todos los pecados que he cometido son sagrados. Cada error que he cometido, lo he cometido desde ser la mejor versión que pude en ese momento. O sea, la gran mayoría de las personas no actúan desde la conciencia de quiero hacer mal porque me nacen, no. La gran mayoría de las personas actuamos desde lo que sabemos hacer y desde esa concepción nosotros hacemos lo que podemos y nos genera un resultado positivo o un resultado negativo. Pero nosotros no actuamos para hacer daño, no actuamos para destruir, al contrario, actuamos en siempre una función ecológica de la vida. Pero si nosotros vamos a seguirnos juzgando, pretendiendo que tenemos que ser obligatoriamente perfectos, estamos cayendo en el peor error, que ese sería un delito en contra de nosotros. Y ese delito es exigirnos perfección sin haber vivido el proceso del perfeccionamiento. La vida es un proceso de perfeccionamiento, ¿sí? Y el proceso de perfeccionamiento, bueno, voy a sustituir la palabra perfeccionamiento por el que es un proceso de aprendizaje para alcanzar la sabiduría. Y ese proceso tenemos que vivirlo. Entonces, si se equivoca un maestro, imagínate tú, si se equivoca una persona que tiene consolidada una competencia, que sabe hacer una casa, que sabe hacer un edificio, que sabe hacer grandes cosas en su vida, es un gran artista, si se equivoca una persona de estas, cualquier persona es susceptible de equivocación, sobre todo lo que estamos aprendiendo desde la base, desde el inicio. Así que hay que cambiar primero, para poder pasar de la culpa a la responsabilidad, dejar de estar, dejar de colocar el error, el pecado en ese lugar maldito en el que por centuria se le ha colocado. El error y el pecado no es maldito, simplemente la forma en la que nosotros aprendemos la trascendencia del alma para avanzar hacia realizaciones superiores. ¿Qué hace la culpa? Y cuando yo me cometo un error y no me salen bien las cosas, me quedo atascado pensando, hice lo que hice, ¿por qué lo hice? Lo hice mal y me culpo, me culpo, me culpo. Entonces, ahí me estanco. No estoy utilizando el error como un mecanismo de crecimiento, lo estoy utilizando como un mecanismo de aniquilación, de autoaniquilación. ¿Cómo salimos entonces después de entender? Y es hacernos las preguntas adecuadas. ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo me puedo convertir en un ser humano mejor después de esto? ¿A quién tengo que llamar? ¿Cuáles son los recursos que necesito utilizar para modificar esto? Y enfocarme en hacerme las preguntas adecuadas. Uno de los errores que cometemos con más frecuencia es que nos preguntamos siempre las cosas inadecuadas. Y una de esas cosas inadecuadas es ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? Y es una pregunta inadecuada. Porque la respuesta siempre va a ser, la pregunta siempre va a ser, te sucede porque te corresponde, porque lo necesitas y porque vas a aprender de eso algo bonito. ¿Sí? Ahora, la respuesta para la gran mayoría es ¿me sucede porque soy el peor? ¿Me sucede porque no valgo? Eso es lo que la gente piensa. Y no, es al contrario, lo que les acabo de decir. Porque te corresponde y porque de eso lo vas a utilizar como una base para convertirte en un ser extraordinario. Humberto, pero es que yo arruiné la relación más importante de mi vida. Yo arruiné la gran oportunidad que tenía de tener a esta gran persona en mi vida. Mamita, tú hiciste lo que podías en ese momento. Si dejaste de ser correspondiente con esa pareja, es porque va a venir otra persona que va a sustituir esos aprendizajes. Es porque esa persona va a encontrar otra persona con la cual aprender y la vida se va a seguir recreando de una forma muy hermosa, de una forma extraordinaria. Entonces, todo error es simplemente un escalón para pasar a un nuevo nivel de conciencia, para pasar a un nuevo nivel de evolución. Y eso es uno de los regalos más bonitos de la vida. Sí, y sería, Humberto, que importante es tomar esa parte de transformar el concepto de pecado y de castigo, porque la culpa quizás a veces tendemos a usarla como ese, lo hice mal, mamá me va a reprimir, me va a castigar, y eso es como un autoflagelarse, o como una muleta mientras estoy ignorando cómo salir de aquí. Es como, bueno, consuélenme, consuélenme, quiero tener compasión, quiero tener lástima, y sólenme, porque no sé cómo salir de aquí. Nel, yo he sido, en mi inconsciente, yo he descubierto formas en las que he buscado generar lástimas, o sea, y eso es algo que hacemos en piloto automático. Sí. Sí. Una vez, uy, qué caro salió eso, que eso tiene que ver obviamente con el tema de la prosperidad. Uy, qué caro salió esto, yo todo lo que pagué por esto. Una forma de generar, ay, pobrecito, todo lo que pagaste. ¿Sí? Y cuando la intención que uno piensa es, no, bueno, yo digo que costó tanto, es como para que la gente valore lo que cuesta, ¿cierto? Pero no, es básicamente una forma de buscar generar lástima. Una forma de buscar, mírenme todo lo que me sacrifico, y eso es muy sutil, muy sutil. Porque ese, mírenme todo lo que me sacrifico, todo lo que hago por ustedes, es hacer sentir al otro culpable de lo que estoy haciendo por el otro. Entonces, si tú tienes la necesidad de sentir al otro culpable, pues no lo hagas. Es así. Y justamente de lo que hablas del dinero, Suárez a 22, estaba diciendo algo como que ella cuando tiene mucho dinero se siente culpable. Una chica que hizo esa acotación ahora en el live. Uy, qué bueno, qué bueno que hablamos de ese tema. Que hablamos de ese tema, ¿por qué? El sentir culpa por tener y por lograr algo diferente a lo que los demás han logrado, es una especie de mecanismo de succión para retroceder. Es como si la conciencia de pobreza te estuviese chupando, te jala para atrás. Y la conciencia de pobreza es bien delicada, porque la conciencia de pobreza tiene mecanismos para hacernos retroceder, para mantenernos alejados de la prosperidad. Entonces, vamos a compartir un antídoto aquí. Sí, un antídoto, oídez. Primero, entiende que cada persona está como le corresponde desde su estado de conciencia. Ni más ni menos. Yo soy, y mis resultados son directamente proporcionales a mi estado de conciencia. Ahora, les voy a hablar de una persona a la que conozco, que continuamente veo sus fotos en Europa. Un día está en una ciudad, otro día está en otra ciudad, disfrutando con un esposo bellísimo que tiene, que ese es el hombre de los sueños de cualquier mujer. Esta mujer se llama Anel, la están viendo ahí en la pantalla. Y esta mujer, esta mujer vive lo que vive porque tiene ese estado de conciencia. se hizo correspondiente con ese esposo, se hizo correspondiente con la calidad de vida, se hizo correspondiente con vivir, pero eso no fue gratuito. ¿Ya? Eso a ella le costó invertir en educación, tener la humildad de reconocer sus errores, tener la capacidad de creer en sí misma. ¿Sí? No importa su tamaño, no importa su procedencia. Ella cree en sí misma. Ella se ama y se valora a sí misma. Entonces, la vida le da como una correspondencia automática. Esa correspondencia es mejor. Te voy a regalar... Mira, por allá está otra que tiene otras correspondencias. Sí, mía. Otra de tu especie. Esa es de tu especie. La vida te da la correspondencia que te toca en función del estado de conciencia. ¿Sí? Entonces, primero que todo, no sientas lástima por nadie. Porque cada persona que está viviendo un proceso lo ha construido desde el consciente y desde el inconsciente. Y ese proceso es justo lo que él necesita para aprender lo que le toca aprender. Segundo, la lástima lastima. Entonces, cuando tú le envías lástima a una persona, tú no solamente le estás enviando una energía muy dañina, en donde le estás diciendo a la persona, no creo en tu potencial, no creo en el Dios que habita en ti, no creo en la luz que habita en ti. Ese es el tema de la lástima. Que la lástima lastima, la lástima daña. Uf. Estoy destruyendo la luz que habita en ti. Estoy destruyendo al Dios que hay en ti. No sientas lástima de nadie. Y mucho menos de ti mismo. Y mucho menos inspires lástima. Porque inspirar lástima es muy sutil. ¿Sí? Es muy sutil. Lo otro es... Comienza a repetir. Agradezco porque ya tengo la correspondencia con este nivel de ingresos. Bendigo mi nivel de ingresos y decreto que se multiplica todos los días. Y esto es para qué? Para que le digas a tu mente inconsciente que quiere devolverse para atrás y seguir siendo pobre, seguir viviendo endeudado, seguir viviendo con necesidades. No, no, no. Ya no tengo por qué vivir con necesidades. Ya no tengo por qué vivir con necesidades. Qué rico es, por ejemplo, salir a la calle y ver algo que te provoca y poder comerlo. Poder comprar algo que te gusta. ¿Sí? Qué rico es poderle pagar la universidad a tus hijos y sentir que tienes que endeudarte con empresas nefastas. Aquí en Colombia hay una empresa nefasta que es del gobierno. Ya me hice text. Y endeudarse con ellos es un calvario. Entonces, qué lindo es poder vivir desde ese estado de conciencia. ¿Sí? Entonces, háblale, háblale a ese mente inconsciente. No necesitas sentir lástima de las demás personas. Te invito a que sintamos amor por ellos y a que bendigamos el Cristo de cada uno de esos seres para que ese Cristo se manifieste a través de su luz, para que ese Cristo se manifieste a través de su identidad divina, para que ese Cristo se manifieste en todo lo que ellos son. Y no necesitamos entonces vivir desde la carencia. Eso es. Eso es. ¡Guau! Gracias. Gracias por ese regalo, Humberto. Belén CRM dice, ¿cómo cambiar los pensamientos saboteadores? Más o menos la pregunta que yo tenía. ¿Cómo se puede hacer ese camino de liberarnos de ese saboteador que es la culpa? Bueno, si vamos a hablar del autosaboteo, ustedes lo que tienen es una ruta muy sencilla. El 14 nos vamos a ver en Medellín, el 28 en Miami y el 16 en Madrid, en España. Las otras fechas no las recuerdo, pero ya vamos a abrir las inscripciones para Bogotá, vamos a abrir las inscripciones para Barranquilla. Ya mañana van a estar abiertas las inscripciones para Bogotá y para Barranquilla. ¿Sí? Y conmigo aprovechen la preventa hasta el primero de junio, que tiene un mega, mega precio. Me pueden escribir en mi directo o en mi móvil o al de Lía. Sí, de hecho, curiosamente, los precios que estamos cobrando en Europa están muy por debajo de los costos de Europa. Muy por debajo. Así que aprovechenlo porque vamos a tener un día inolvidable como lo vimos en Nueva York, en Orlando, y en Houston. Va a ser espectacular. A ver, el mecanismo es muy simple. Sin embargo, la gran herramienta para poder activar ese mecanismo es la disciplina. Necesitamos la disciplina de todos los días tener el hábito de estar repitiendo lo que queremos que suceda en nuestra cabeza. Porque si nosotros somos capaces de hacer que en nuestra cabeza suceda lo que queremos que suceda, inevitablemente eso va a pasar en el mundo. En nuestro mundo, ¿sí? Entonces, si tú tienes la suficiente disciplina de hacer que en tu mente suceda todo el tiempo, a todas horas, yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy capaz de trascender cualquier prueba que la vida me ponga. Yo soy capaz de convivir y de crecer inevitablemente hacia un estado natural de felicidad, de prosperidad, de salud, de abundancia y de amor. Cuando nosotros nos decimos, hablamos de esa forma todo el tiempo, la vida nos va a regresar, nos va a regresar eso, ¿sí? Nos va a regresar eso. Entonces, la respuesta a eso es, ten la disciplina de enfocarte en que tu mente solo sucede lo que tú quieres que suceda. Escoge los pensamientos. Por eso escribí mi primer libro, El Triunfo del Alma, y hay un montón de pensamientos allí que nosotros podemos hacerlos habitar. Ese era el gran eslabón perdido en mi vida. Mi vida estaba de tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso, porque yo no me daba la tarea de hacer lo necesario para involucrar allí. Juli está preguntando, y para los que no vivimos en otros países, Juli, vamos a tener un World Streaming el 21 de mayo. El 21 de mayo, se pueden inscribir en mi Instagram, aquí mismo en mi Instagram, en el link, es para todo el planeta Tierra. Voy a compartir una información exclusiva y privilegiada, que esa información es espectacular, te va a cambiar la vida, te va a cambiar la forma de verte a ti misma, y te va a dar las herramientas para que tú puedas avanzar. Entonces, se van a inscribir, se van a inscribir, van a mi perfil, a Rubo Humberto Montes, y puedes lo fijas en él. Dale suavecito y le das fijar. Y se pueden inscribir, allí está el link. Es a un precio muy, muy económico, muy, muy económico. Se van a mi perfil, buscan allí, está el link para que se inscriban en Miami, está el link para que se inscriban en el World Streaming, está el link para que me pidan el libro. Para España no tenemos link, pero sí tenemos a Neil, que ella les va a responder, sí, en arroba unidad divina. Eso es lo que vamos a hacer, muchachos. Vamos a utilizar los recursos y las herramientas. Así es. Y les digo algo. Yo hice ese taller en el 2015, y gracias a ese taller y a la formación con Humberto en el Diplomado, yo estoy aquí. Eso, y obviamente a la divinidad, pero gracias a esa acción desde el SER que yo me permití, y que Humberto, a través de esas herramientas que comparten en el Diplomado y en ese taller, realmente, no me lo crean, vívanlo, vívanlo, que es un exorcismo. Porque sale una cantidad de información del inconsciente, y yo dije, ¿esto qué, dónde sale? ¿De dónde sale tanto abono? Porque toda la caca que sale del inconsciente siempre lo podemos utilizar de abono para evolucionar. Pero lo más importante es que salga la luz, y todo eso es posible en ese taller tan potente que es liberándome del saboteador interno. De verdad que, mira, no es porque esté Humberto aquí, no es porque sea la productora, no es porque lo quiera vender. Es que quiero que vayan, para que vivan esa experiencia tan extraordinaria como lo es ese taller. De verdad. Mira, a mí me gusta mucho la palabra que tú acabas de usar, y la palabra exacta es exorcismo. Y es un exorcismo porque virtualmente nosotros tenemos energías, tenemos bloqueos inconscientes incrustados en nuestra conciencia. Lo tenemos allí incrustado. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que intentan una cosa y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿sí? Y siempre, y vamos viviendo una y otra vez continuamente situaciones, personas, experiencias. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que eso básicamente está allí guardado. Cuando hacemos el exorcismo en el saboteador interno, todo eso sale, toda esa oscuridad sale. Todos esos bloqueos inconscientes, obviamente que salen de una forma muy bonita, porque es una forma terapéutica, muy cuidada del respeto, desde la ternura, desde el amor. Pero eso hay que soltarlo, hay que soltarlo y quitarse el límite de la cabeza. Cuando tú piensas en limitación, no, lo que pasa es que cuesta tanto, pues tu vida va a estar, va a seguir clavada en esa limitación. A veces hay que dar un paso más allá, ¿sí? O hay personas que tienen el dinero pero dicen, no, lo que pasa es que tengo un compromiso, no tengo tiempo, no voy a invertir en eso. Entonces, si tú no haces lo suficiente, si tú no haces lo suficiente o lo necesario, te vas a dar cuenta que la vida no te va a dejar, la vida no te va a dejar mostrar. Y si no tienen el dinero, tienen el plan de los 21 días, todavía tienen tiempo porque es el 18 de junio, y a través del plan 21 días, yo les aseguro, y Humberto les asegura, que ustedes van a conseguir ese dinero para ir a liberarse de ese saboteador. Dor, 27320 pregunta si es presencial online, es presencial el 18 de junio aquí en Madrid. ¿Cualquier cosa me escribes al directo o a mi número? Está ahí también. En Madrid, sí. En Madrid es presencial el 18 de junio. Eso. Porque lo que les estoy hablando es del 21 de mayo, el streaming, que eso es online. Streaming significa conexión online, esa es el significado de la palabra streaming. Entonces, sigan a él e inscríbanse con ella, ¿sí? Bueno, ya tenemos creo que más preguntas acá de, a ver, ok. Ok. Yo fui a un taller de Houston y súper espectacular, gracias. Dice Clau Trujillol, el de Houston. Sí, la experiencia de Houston fue muy hermosa. El grupo es muchísimo, bellísimo. Estabas compartiendo, Humberto, el mecanismo de liberarse, cómo liberarnos del saboteador. Y una de las cosas que, bueno, yo creo que es fundamental, como lo dices, es la disciplina. Y eso me quedó grabado en mi mente cuando Humberto me decía, cuando no lo quieres hacer es cuando más lo tienes que hacer. Esa es la verdadera disciplina. Porque a veces estamos en la cama, por ejemplo, el ejercicio. Que para mí ha sido ahora un nuevo universo. Renocer. Que estoy conociendo. Que estoy conociendo y habitando el cuerpo físico. Y a veces hay días que yo digo, no puedo más, no, no quiero. Pero hay dos, hay como una línea muy delgada, Humberto, sobre todo en las mujeres. Que somos tan cíclicas y también tenemos un ciclo menstrual. Entonces, a veces escucho mi cuerpo y sé que estoy, pero mega cansada. Que necesito es dormir un poco más. Y tengo el tiempo para dormir y me doy el permiso. Pero es muy poco lo que pasa. Lo que más pasa es el saboteador que dice, quédate un ratito más en la cama. Pero cuando me levanto. O sea, ese gusto que me puede dar quedarme durmiendo en cama. Es tan corto con lo que me proporciona realmente hacer ejercicio. Porque hacer ejercicio me dura todo el día la satisfacción. No solamente en la autoestima, sino en la sensación, en el cuerpo. En la vitalidad, en la energía, en el bienestar, en las emociones, en los pensamientos. Todo, todo, todo cambia. Que tiene que ver con esa disciplina que tú comentas. Sí, sí, es como cuando tú tienes, no sé, tienes que agarrar transporte público. ¿Sí? Y tomas la decisión. No, yo no tengo por qué seguir andando bajo este nivel de incomodidad toda mi vida. Y tomas la decisión de comprarte un vehículo. Y ese vehículo te va a costar a ti no sé cuántos meses sin salir a rumbear, sin esternar ropa. Pero cuando tú compras ese vehículo, te das cuenta es que ese, eso, vale. Vale la dicha, todo el sacrificio. Sí. Sin eso no hay nada. No hay ningún tipo de realización. Es así. ¿Qué otro mecanismo puede ser útil, Humberto, en el proceso de la liberación del saboteador, de ese saboteador interno? Mira, hay uno que es, que es muy importante también. Y es dejar de enfocarnos en lo que no funciona en nuestra vida y comenzar a alimentar nuestros valores, nuestros dones y nuestras virtudes. ¿Sí? Muchas personas podemos tener un montón de excusas. Es que yo no tengo un título académico. Es que yo vivo en un país muy pobre. O como la mayoría de las personas me dicen, no, es que yo estoy en Venezuela. ¿Sí? O yo estoy pasando por talita de situación. Entonces, cuando hacemos una, una, el foco en lo que no funciona, cuando nosotros nos enfocamos radicalmente en la oscuridad, pues toda nuestra energía se va a ir hacia ese lugar. Y la idea es cambiar el foco hacia lo que puedo hacer, hacia la virtud que ya tengo, hacia el valor que ya tengo. Si la única herramienta que yo tengo de trabajo es un celular, pues sácale el máximo provecho a tu celular. Métete en YouTube. Y mete, yo no sé si este video existe, a lo mejor si ya alguien lo hizo. Y es cómo sacarle dinero a tu celular para producir dinero. Y ahí te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas. ¿Sí? Un montón de opciones. ¿Cómo, cómo enfocarme para tener el cuerpo soñado? Vas a encontrar miles de opciones. ¿Sí? Sí, pero es aprender la disciplina, de enfocarnos en la luz, en la virtud y en la capacidad que tenemos de crear. Porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Y esa es una de las cosas a las que debemos renunciar. Necesitamos hoy renunciar, literalmente, a la necesidad de que nos vengan a salvar. Y eso es muy importante, muy, muy importante. Necesitamos renunciar a la necesidad de que alguien nos venga a salvar. De que alguien venga a darme un regalo. Que se muera alguien para tener una herencia. De ganarme la lotería. De que alguien haga las cosas por mí. De encontrarme al hombre o la mujer de mis sueños que me saque de esta pobreza mental y espiritual. Necesito renunciar a la necesidad de que alguien venga a hacer algo por mí. Cuando yo renuncio a esa necesidad, inmediatamente le estoy diciendo a mi ser interior, a mi Cristo interno, estoy listo para ser un canal de la luz, la sabiduría y el amor de ti para este mundo. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Renunciar a que alguien venga a salvarme es asumir la responsabilidad total de mi vida. Y decirle a mi vida, yo soy capaz de hacerme cargo de ti. Tengo todos los recursos. Y toda persona que me esté escuchando, porque es que esto lo veo con mucha frecuencia. Por ejemplo, tiene alguien y me dice, Alberto, es que el papá de mi hijo ya no quiere dar el dinero para su manutención. Importante. Y yo estoy muy mal. Y yo le digo, bueno, está bien. La vida te está colocando en una posición muy difícil. Ahora, primer paso. Bendice esa situación y bendice todo lo que conlleva. Anoten esto. Lo voy a decir solo una vez. Anótenlo. Hoy bendigo esta situación. Agradezco la luz que trae a mi vida. Y soy capaz de manifestar lo mejor después de ella. Esa es la frase que tú debes hacer cada vez que tengas una situación difícil. Y vas a decir esa frase ¿para qué? Para que tú entres en aceptación y en sabiduría y no estés en resistencia y en pelea. Es para que entres en aceptación y en sabiduría. Entonces, aceptas de una forma humilde lo que la vida te está regalando. Lo tomas como parte de un proceso sano y necesario en tu vida para manifestar los dones y las mayores bendiciones en ti. Esa es la forma. Entonces, dejas de pelear con la sabiduría que la vida te trae. La aceptas y la utilizas como el trampolín. La utilizas como la catapulta. La utilizas como la escalera eléctrica para subir. Entonces, visualicen todo lo que les esté pasando. Bendíganlo, muchachos. Bendíganlo. Recuerden siempre, el trabajo exterior es hacia adentro. El trabajo exterior es hacia adentro. Y miren, les digo esto ¿por qué? Porque yo nunca le diré suficiente importancia a esta frase. No se la di. Yo pensaba que era que las cosas tenían que venir de afuera. Pero no era lo suficientemente disciplinado como para hacerme cargo de mis pensamientos o de la calidad de lo que estaba pasando. No me hacía cargo. Simplemente lo que hacía era esperar que el golpe de suerte llegara a mi vida para yo hacer lo necesario, para hacer lo que me tocaba. Humberto, te piden que repitas la frase. No, no la voy a repetir. Yo no me acuerdo lo que dije. Por eso les dije, la voy a decir una sola vez. Hoy bendigo esta salvación. Van a seguir. Miren, van a seguir a unidad divina. Van a seguir a unidad divina y ya va a dejar colgado el live y ustedes lo van a volver a ver y la van a ver. ¿Sí? Excelente. Quiero vivir de escribir libros, pero a veces me desánimo porque lo veo imposible. Con una gran competencia que hay. ¿Qué puedo hacer? Dice, opinión de un coach. Pues lo que vas a hacer en primer lugar es dejar de estarte enfocando en que es difícil y que hay competencia. Enfócate en que Dios tiene un propósito para ti y que a través de tus letras, a través de tus palabras, tú vas a ser capaz de desplegar una sabiduría para un público que está esperando por ti. Tú no tienes que gustarle a todo el mundo, ni tienes que gustarle a los que le gustan otros libros. Pero ten la plena certeza que si tú te das el permiso de crear, vas a encontrar un mercado. Y si eres perseverante, eres capaz de pasar la franja de los cinco años insistiendo, 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 Dios te va a bendecir con un público que va a amar tu talento. Miren, muchachos, hay música aberrante en el mundo, ¿sí? Música horrible. Y ustedes pueden ver esa música horrible en muchos lugares. Y esa gente tiene seguidores, tiene gente que le gusta. Y yo digo que es horrible porque no es de mi gusto, pero eso no quiere decir que sea horrible, ¿sí? Porque a la gente que le gusta le parece muy bonita, le parece bien. Entonces, existe un mercado para ti. Lo importante es que le des el permiso al mundo de conocer tu talento para que el mundo pueda enamorarse de tu talento. Así es, así es. Belén, Belén dice que le responda, ya te respondimos, Belén. Preguntaste, creo, que si dónde es el taller de, liderándome de Saboteador Interno y en Madrid. Es el 16 de junio. Y bueno, me escribes al directo, ¿vale? Lo que es el streaming es el 21 de mayo, Humberto, ¿cierto? 21 de mayo. 21 de mayo. Y tienen que ingresar en el perfil de Humberto y allí tiene. Creo que había una chica que no perdí el nombre, Ruznelli, creo. Decía que no podía descargar el plan de los 21 días. Que lo intente en otro momento. Sí, igualmente cualquier cosa me puedes escribir a mí o a Eli, y yo te refiero a Eli, para que te apoye con el programa. Así es. Creo que no hay más preguntitas a Humberto acá. A ver. Tanto ya escribo canciones y me gustaría dedicarme a esto, pero mi yo interno me echa la vaina. Hay una frase. Canta, canta, canta. Yo no recuerdo de qué artista, de qué artista memorable es esta frase. No sé si fue de Bangkok, si fue de... No recuerdo de qué... De Bangkok. Creo que sé. Sí. Creo que siento que... Sí, que es que... Y la frase es... Yo quiero pintar, pero una voz interna me dice, no pintes, no pintes. Y seguí pintando y esa voz se cayó. Es como que escribe canciones, 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 y ya hazlo, simplemente por el hecho de hacerlo. ¿Sí? Mira, les voy a contar esta anécdota que la he contado algunas veces y a mí me encanta. Yo iba en un bueno para Perú. Me dió una película. Esa película se llamaba Eddie el Águila. Y en esa película hay una escena memorable. Para mí es una escena musical. Se monta... Es una película que se trata acerca de las Olimpiadas de invierno y de un señor que representa a su país que no sabe montar. O sea, no tiene experiencia como esquiador. Y se monta al ascensor para competir y coincide en el ascensor justo con el campeón. Muchacho muy joven. Y este muchacho que se apoda Eddie el Águila, le colocaron el águila porque él cada vez que iba a aterrizar de su salto, movía sus brazos como si fuera un pájaro. Entonces le colocaron Eddie el Águila. Y el campeón se queda mirando y le dice, ¡Ay, ya sé quién eres tú! Tú eres Eddie el Águila. Tú sabes que tú y yo no somos muy diferentes. Y Eddie el Águila se queda así, anonado, porque tenía una emoción. Estaba viendo a su ídolo. Estaba viendo a su ídolo que lo inspiró a saltar. Y el campeón lo dice. El campeón le dice, tú sabes que ganar o perder son cosas para mediocres. Ganar o perder es para gente que no ha entendido nada de la vida. Uy, yo saltamos. Porque es nuestra esencia. Porque si no lo hacemos, porque si no lo hacemos, entonces no conseguimos paz. No tenemos sosiego. No tenemos esa estabilidad interior. Saltamos porque es nuestra naturaleza. Y cuando yo escucho esas palabras, para mí fue un momento de iluminación ese instante en ese avión hacia Perú. Y fue un momento de iluminación porque me doy cuenta de eso. O sea, si tú escribes canciones, no escribas canciones para tener éxito. Si tú escribes libros, no escribas libros para vivir de eso. Ese es el mecanismo de la pobreza. Tú vas a escribir canciones y vas a escribir libros porque es tu naturaleza. Porque eso es lo que tú sabes hacer. Porque si no lo haces, entonces el mundo no tiene paso. ¿Ustedes creen que algún gran artista de la historia de la humanidad estaba pensando en cuánto iba a vender un cuadro? No. Ellos lo que estaban pensando era que tenían adentro ese montón de pinturas. Ese montón de música acumulada en la cabeza. Y la única opción que tenían era escribir. Entonces, si tú tienes algo por hacer, hazlo. ¿Sí? Ahora, alguno me dirá, Humberto, pero es que yo tengo 45 años y yo no sé qué hacer con mi vida. Entonces, dedícate a servir a los demás. Vete a un hospital. Vete a un lugar donde hay niños sin hogar. Y te vas a dar cuenta que vas a desarrollar el talento de la compasión. Vas a desarrollar el talento del servicio de los más necesitados. Y a lo mejor no te hace millonario, pero te entrega la satisfacción de conectarte con el hacer. Con un hacer bendito. Con un hacer desde el ser. Así es. Qué belleza. Bueno, Humberto, creo que ya, sí, ya no tenemos más preguntas. A ver. Quiero dejar de ser empleada, pero no sé cuál es mi talento. ¿Cómo podrán conseguir el propósito, Humberto? El propósito tienes que elegirlo. Por ejemplo, si tú eres empleado, lo primero que debes aprender es que para dejar de ser empleado hay que dominar dos tipos de competencias. La venta y el arte de hacer negocios. Es decir, tiene que dominar el arte de vender y el arte de comprar y vender. ¿Sí? Hay un amigo en común nuestro. Este amigo en común está en España y él vivía en Venezuela de un talento maravilloso a pesar de ser abogado. Él se dedicaba al arte de vender electrodomésticos de segunda. Y el tipo prosperaba haciendo eso. Y ahora, ahora él también lo hace. Entonces utiliza los recursos. Es decir, la persona que tiene carencia económica es porque está limitada por su incapacidad de saber comprar y vender. Simplemente es eso. Simplemente es eso. Vuelve de comerciante. Humberto, es que no tengo ningún talento. No sé cantar, no sé bailar. Pues papito, desarrolla el talento de comprar y de vender. Allí está todo. El arte de hacer negocios. El arte de mirar oportunidades de negocio. ¿Sí? Es un arte bellísimo. Es un arte bellísimo. Y hay personas que viven niveles de prosperidad exagerados. O sea, muy por encima de lo que cualquier persona puede soñar. Y lo único que hacen esas personas es comprar y vender. Ni siquiera se han pagado de una universidad. Ni siquiera han terminado el bachillerato. Lo que saben es comprar y vender. Y tienen plata por montones y viven muy felices de su capacidad de comprar y vender. Entonces, si lo que tú necesitas es... Si no sabes qué te gusta hacer en la vida, pues aprende a comprar. Aprende a vender. Aprende a hablar en público. Aprende a mostrarte al mundo. Y te vas a dar cuenta que en ese proceso de desarrollar este talento, esta virtud, va a ser inevitable que en la vida te muestre que tienes otras cosas que no estás reconociendo. Así es. Belén CRM dice, Humberto. Humberto, la afirmación de presencia yo soy, tú eres maestro, destella relámpago azul, destella tu sustancia, ¿está relacionada con la misericordia de Dios? Sí, está relacionada con todo. Claro, no entiendo el contexto completo de tu pregunta. Pero esa es una declaración, una afirmación, un decreto, que sirve para abrir los caminos, para destrabar las cosas. Mire, les voy a contar una anécdota con esa oración. Lo que pasa es que esa oración yo la monté hace cuando estaba en Atlanta, de hecho. Hice un video en Atlanta y se la compartí a las personas ese día. Te voy a contar, les voy a contar porque creo que les quedé viendo la anécdota. En una ocasión, yo tenía que buscar a Laura en el colegio y ya había recibido varios regaños de la profesora por rellegar tarde. Y yo llego, o sea, llego y hay una fila de carros y yo me adelanto la fila de carros para avanzar un poquito. Y viene la policía y me para. Y mientras yo estoy en el carro esperando a que la policía venga, yo comienzo a hacer la oración. Comienzo a hacerla. Y la policía, y el señor, ¿usted sabe lo que hice? Y yo, sí señora, por favor, disculpe. Lo que pasa es que voy tarde al colegio de mi hija y está muy pequeña y la maestra me ha regañado varias veces porque el trabajo no me da tiempo por ese tráfico. La policía se que me quedó mirando. Y dijo, sígame. Prendieron las sirenas y me llevó en cinco minutos desde Plaza Venezuela. No, en menos de cinco minutos desde Plaza Venezuela hasta el colegio de la niña en la Candelaria. Milagros. O sea, una cosa insólita. Y esa fue solo una vez. Otro día, tengo una anécdota muy parecida. Y esa anécdota es, yo tenía que llegar a un sitio y comienzo a hacer la oración. Y estaba justo en una tanca, en un tajo, como le dice aquí en Medellín, en el tráfico. En ese tráfico. Y cuando estoy allí, miro alrededor y dije, voy a llegar tarde. Y comienzo a hacer la oración. Cuando de un momento u otro aparecen unos motorizados y tapan todo el tráfico y me hacen seguir a mí. Siga, 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 siga. Eran como que escoltas de alguien. ¿Sí? Eran militares, me imagino. Eran escoltas de alguien. Y yo me avanzo y avancé y llegué a tiempo. Llegué a tiempo en ese momento. Pero fue muy bonita. O sea, son cosas como tan simples que para mí son muy significativas, ¿no? Son tan simples, pero eso funciona. Y eso es lo que vamos a mostrarles en el taller de Descaboteador Interno. Es las herramientas que funcionan si tú tienes la disciplina de ponerla en práctica. Eso es. Yuli Pozo dice, ¿cómo desarrollar el arte de vender? Mira. Simplemente busca algo viejo que tengas en la casa o algo que no necesites o algo que le puedas sacar provecho y comienza a llamar a todas las personas y que conozcas y les dices, mira, estoy vendiendo esto, estoy vendiendo esto, estoy vendiendo esto. Ese es el primer paso, Yuli. Con la plata que te quede de eso, vas a comprar algo bonito, busca algo que a ti te gustaría tener y se lo vas a vender a tus amigos. Con la plata que te quede de eso, vas a comprar otra vez y así sucesivamente. O sea, el arte de vender es simplemente la capacidad que tú tienes de decirle al mundo, yo tengo esto que te va a gustar y te va a servir. Ahora, si quieres profesionalizarte, comienza a buscar videos de YouTube. Comienza a hacer cursos. Comienza a hacer lo que sea que aparezca. ¿Sí? Comienza a hacerlo. Y hay cursos gratuitos en todo lado para vender. Pero ese es el principio. Busca lo que tengas en la casa que llegue a todo el mundo y véndelo. Y ya. Acción y práctica. Y perder la vergüenza. Acción. A mí me quedó grabado en un día que estábamos en el diplomado y alguien le dijo, pero te da vergüenza, Humberto. Y Humberto dice, ¿qué vergüenza? Eso no da plata. Esto me quedó grabado. Definitivamente hay que perder la vergüenza. Quiero aprender a hablar en público. Dice Lumi, llamar. Humberto te va a decir quién te va a enseñar a hablar en público. Sí, sí. Les tengo la persona perfecta. Escríbame un mensaje interno y les digo quién les va a enseñar a hablar en público. O mejor dicho, escríbame directamente al WhatsApp. Eso es. ¿Puedes repetir la oración? Dice Arlay. No sé cuál oración, Arlay. Si estás preguntando por la oración de la presencia de Dios, la presencia yo soy, la vas a buscar aquí en mis historias, en mi feed. El feed es donde están todas las imágenes. Ahí vas a buscar como un mes antes que estábamos en Atlanta. Ahí la vas a encontrar. Va a ser muy fácil para ti. Ok. Humberto, te pregunto que cuándo vas a Uruguay, Montevideo. Yo no voy para Uruguay. No voy a ir a Uruguay, pero voy a ir a Buenos Aires. Cerquita. Que yo sé que te queda cerca. Te queda cerca. Así que todos mis amigos de Uruguay, por favor, no quiero excusas. El tiempo no me da para ir a Montevideo y no tengo equipo de producción en Montevideo. Solamente voy al país donde tengo equipo de producción. Y tengo equipo de producción en Buenos Aires, en Lima, en Perú, en México, en Madrid, en España y como tres equipos en Estados Unidos. Entonces, y bueno, aquí en Colombia también, por supuesto. Y en Venezuela, que vamos a ir mediante en enero. Guau. Igualmente, ese mensaje para los que no están cerca de Madrid, Humberto, porque hay personas que están a las afueras de Madrid o en otras provincias y bueno, aquí hay conexión en todos lados. Todo es que, el que tenga, el que me diga, me hay Humberto, es que vas a estar en Madrid y no vienes a Barcelona. Ay, no eres capaz de contarte en el aire. O sea, cuando estuvimos en Madrid la vez pasada, tú sabes que vino gente de Italia y vino gente de Portugal. Sí. Ahora yo estuve, les voy a contar que no les he contado. Estuve en Nueva York, fue gente de Argentina, de Buenos Aires, fue gente de Ecuador, vino gente de Canadá, Nueva York, vino gente de Houston, una mujer que no pudo estar en Houston, se fue de Houston a Nueva York. Entonces, hay gente que me dice, ay, Humberto, vienes a Caracas y no vienes a Valencia, mamita. Estás ahí, cerquita. Usted le da flojera a venir a Caracas, pues entonces, no es de mi material, no es de mi gente. Así es. Y no porque no quiera ir, sino porque no tengo equipo de producción, necesito un equipo de producción y necesito el tiempo también. Claro. Yo soy Critolas, dice, siento que estoy bloqueada para aprender un idioma, ¿qué me puedes aconsejar? Ajá, Buenos Aires voy a estar en noviembre, luego les digo la fecha porque estamos en un tema de comprar los pasajes, ya casi, ya casi vamos a estar, entre noviembre vamos a estar en Buenos Aires, en octubre creo que vamos a estar en México o en septiembre, ya no me acuerdo. Ajá, si estás bloqueada para aprender a hablar un idioma, lo que necesitas es desbloquear tus miedos, generalmente aprender a hablar un idioma está bloqueado con el miedo a exponerte, sobre todo cuando tú empiezas a hablar y no quieres ser criticada, tienes miedo a ser criticada porque pronuncias algo mal, porque las cosas no te salgan bien, en Lima en agosto, Miguel, en agosto ya están abiertas las inscripciones, vete a mis historias que ahí está el teléfono de la productora o me escribe su mensaje interno. Entonces, toda persona que tiene un bloqueo de hablar un idioma es porque no quiere hacerlo mal. Entonces, paso número uno, vas a dejar el perfeccionismo, paso número dos, vas a buscar oportunidades para equivocarte, para practicarlo, paso número tres, vas a obsesionarte a escuchar música en ese idioma, vas a ver películas, en ese idioma, ¿sí? Obsesiónate, obsesiónate en eso, obsesiónate literalmente, tú te vas a dar cuenta que vas a aprender y no importa que te equivoques, o sea, mi inglés es feísimo, nefasto, y sin embargo yo hablo de inglés chimbo, chumputo como me sale y ya, la gente me mira y me entiende y yo les entiendo. Entonces, hay que soltar el miedo, hay que soltar el miedo a no ser, a no ser, a que, a quedar mal y hacerlo mal. Una persona que aprende un idioma tiene que arriesgarse a hacerlo mal hasta que aprenda a hacerlo bien. Gracias, Humberto. Clínica Dental Santo Domingo pregunta que en Madrid, en Madrid es el 18 de junio, presencial. Escríbenme al directo Clínica Dental para enviarte los detalles. Aniuska es la que viene de Portugal y viene de nuevo, Humberto. La que vino el... Qué linda, Aniuska. Bueno, imagínate que en Nueva York tuvo una niña que estuvo en Madrid. ¡Guau! Fue el taller de Madrid y fue el taller de Nueva York. ¡Guau! ¡Belleza! Tu oración de desbloqueo me ha ayudado mucho, dice Lu Villamar. Vamos a ver... ¿Cuándo en Argentina? Ya lo dijiste. ¿En Chile? Bueno, Argentina también queda muy cerca de Chile, ¿no? Sí, a los amigos de Chile les pido regálense el viajecito. No tengo fechas para Chile, aún es incierto mi estadía en Chile y bueno, deseo ir porque sé que se pueden hacer cosas muy lindas pero pues hay que tener, como les digo, el equipo de producción que se encargue de eso. Eso es. Aguayo, quiero ir a Madrid. Aguayo, escríbeme al directo, ¿vale? Y al número. Está en el perfil el número, mi número. Voy a colocarlo acá ahorita. Deseo informar... Pueblo de una vez. Sí, lo voy a colocar de una vez. A ver. A ver, para los que están preguntando por Lima, en Lima vamos a estar en agosto y en Lima vamos a tener dos talleres. El taller de parejas que lo doy con Angie, con mi esposa y vamos a ver el taller de Liberándome el Saboteador Interno. Así que si quieres mejorar tu relación de pareja, encontrar el amor de tu vida, vas a hacerlo. En Panamá no tengo producción. Para todos los países que no mencioné, inscríbanse en el streaming. Y bueno, si puede hacerlo en el streaming y también asistir a mis eventos presenciales, hazlo. Porque es información que voy a dar solo allí y les va a encantar. Marga dice, ¿cómo es eso de vivir tu propia realidad? Pues es una redundancia porque todos estamos viviendo nuestra propia realidad todo el tiempo. Así es. Todo el tiempo es inevitable que tú no vivas tu propia realidad. Entonces, no entiendo. Me gustaría que amplifiques la pregunta para poder darte una respuesta más completa. Humberto, ¿es correcto alejarse de familiares cercanos porque no te dan paz mental? Pregunta Yomi. Sí, claro que sí. Claro que sí, pero recuerda siempre esto, la paz mental no te la da un familiar o no. Si tú eres ofendible, vas a dejar a esa familia, pero te vas a encontrar a otras personas que te van a traer lo mismo y el problema eres tú, no ellos. Porque tú eres ofendible, es decir, te ofendes porque esperas que los demás sean como tú quieres. Y no, de familias como eres, la naturaleza de la lacrana es pica, tú no le puedes pedir a la lacrana que sea diferente. Entonces, es sano alejarnos de las circunstancias o de las personas que no aportan valor a nuestra vida. Sin embargo, hay que buscar cuáles son las causas de nuestra ofendibilidad, cuáles son las causas de nuestra confrontación con la vida para sanar eso para que no lo sigas atrayendo. Vale. Bueno, creo que ya estamos, Humberto, que no sé qué quieres agregar para cerrar. Sí, ya va a ser la hora. Sí, ya va a ser la hora. lo que quiero agregar mucho es decir que yo he visto milagros, literalmente he visto milagros hermosos en mi vida. Necesitamos aprovechar este momento en el que tenemos este break de la pandemia. Yo no sé si la van a volver a activar porque es muy probable que vuelvan a decir otra vez estamos en pandemia y se inventen una enfermedad nueva, se inventen una forma de mantenernos encerrados nuevas. No sé si eso va a volver a suceder. Lo que quiero decir es que vamos a aprovechar este tiempo, este tiempo de este año que tenemos disponible para que hagámonos, capacitemos, nos encontremos, nos demos un abrazo. Nos volvamos a conectar con la vida, con el compartir. Así que los espero a todos, los espero a todos en Madrid el 18 de junio. Escribanle ya a esta mujer hermosa que tienen aquí, a mi querida Anel, para que con ella puedan reservar sus entradas en preventa, porque la preventa se acaba y ya después les toca comprar el precio completo. Entonces no esperen a que se les acabe el tiempo de la preventa. Y para los que me están viendo que están en Medellín, vamos a vernos el 14 de mayo, en Miami el 28 de mayo. Vamos a tener un día desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. La energía del dinero en el Hyatt de Madrid, de Miami, en el Hyatt que está en Brickell, en Miami, hasta las 10 de la noche, saboteador interno desde el mediodía. Dos talleres en un día, ¿sí? Entonces, escríbanle a Anel que ella les dice cómo hacer la inscripción, porque cada ciudad, cada país tiene un precio diferente. Entonces, les envío a todos un fuerte abrazo. Voy a procurar subir este video a mi canal de YouTube para que lo puedan volver a ver todas las veces que quieran y repítanse este like, sigan a Unidad Divina, muchachos. Es maravilloso. Gracias, Humberto. Gracias por este honor, te honro, te respeto y te bendigo. Y gracias a todos por acompañarnos en este, bueno, un chute de energía y de sabiduría y sobre todo accionar, llevar todo a la acción que es lo más importante. Un beso y un abrazo. Gracias a todos. Tesoro, te amo, tesoro, te amo. Mira, por ahí, por ahí, nos vamos a ver pronto. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias por ver!